Hola, ¿qué tal? Soy Javier Leiva de javierleiva.com y hoy estoy en el programa Scrivener, en el cual os voy a enseñar una función muy interesante que nos permite regresar a versiones anteriores de un texto que estemos escribiendo. Entonces, digamos, la limitación que tiene esta funcionalidad es que debemos prever esos momentos en los que tenemos una versión del documento a la cual podemos querer regresar en el futuro. Bien, tengo para ejemplificarlo un texto, un típico lorem ipsum que he copiado y entonces lo que hago es abrir el inspector en primer lugar y aquí abajo ir a buscar la función de instantáneas. ¿Veis? Aquí no hay nada. Entonces lo que hago es como, digamos, tomar una foto de... hacer una foto del contenido que tengo en este momento. Entonces lo que hago es documentos, instantáneas, tomar instantánea. Ahí está. Me ha hecho una foto que está aquí. Ahí veis. Puedo añadir un título. Foto 1, por decir algo. Y entonces ahora a partir de aquí puedo editar. Puedo, por ejemplo, añadir un párrafo aquí. Puedo borrar unas palabras. Puedo poner esto en cursiva. Y quizás sea incluso todo este párrafo que tengo aquí. A ver, ahí está. Ponerlo, por ejemplo, en negrita. Bien, lo que estoy haciendo es modificaciones a este documento, por supuesto. Entonces ahora, fijaos, tengo el documento en el que estoy trabajando aquí en medio. Y aquí sigo teniendo la foto del momento anterior. Ahora mismo tengo nada más que una foto. Y puedo hacer comparar. Como veis aquí debajo, me aparecen las modificaciones que he hecho. En azul lo que he añadido nuevo. Y en rojo lo que he eliminado. Fijaos. Y también aparece, en este caso, no muestra los temas de formato, como negritas y demás. Pero lo que sí hace es... Perdón, lo estoy diciendo mal. Sí que muestra aquí los temas de formato. Donde no los muestra es si en este momento divido la pantalla en dos y esta foto la llevo hacia esta zona. Fijaos. Aquí sí que me muestra las dos versiones distintas. Esta es la anterior. Esta es la que tengo ahora. Y aquí sí que me muestra el texto tal como lo tenía, pero no me ofrece la diferenciación de negritas y demás. Sino simplemente las dos versiones diferenciadas. Bien. Regreso a donde estaba. Y aquí tengo la versión nueva. Entonces, ahora lo que voy a hacer es decidir que me he equivocado, que me gusta más la versión que tenía anteriormente. Entonces voy a restaurarla. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente la tengo seleccionada. Voy a restaurar. Me aparece una opción que me avisa de que si hago eso voy a perder la versión actual. Entonces me da la posibilidad de tomar una foto de esta versión que tengo ahora más nueva que la anterior. En este caso estoy tan seguro de que quiero la anterior que le digo simplemente que no. Y el programa me devuelve a la foto 1 y elimina lo que había añadido anteriormente. así que como veis es muy fácil realizar como copias de seguridad de un tipo de contenido concreto ponerme a editar a escribir o a borrar y en un momento dado poder decidir ir hacia atrás. Os recuerdo documentos instantáneas tomar instantánea fijaos que tengo que tomar instantánea o tomar instantánea con título. Si tomo instantánea con título me va a pedir que especifique el título y este título se va a mostrar aquí directamente. Recordad que antes he tenido que hacer doble clic para poner el título que yo quería. Muy bien pues esto es todo por ahora soy Javier Leiva javierleiva.com es mi página web gracias por vuestra atención espero que haya sido útil hasta pronto.